La cosa es que ahora están, estos dos están juntos. Y tenemos una nota con Juli Poggio, donde aparece también Coti, ¿no es cierto? ¿No aparece? Sí, claro. En un momento, aparecen juntas, porque estas minas así odiaban. Y estoy con este dedo porque viste que se van a dar ese... Por Marcos Genocchio se odiaban. ¿Con quién se odiaban? Porque Poggio estuvo con Marcos Genocchio, que blanqueó ahora, que tuvieron finalmente una pavores. Fue negada completamente por este chico, que es prácticamente mudo, no le conocemos la voz. No sabemos qué. Y Coti dijo, se lo había chapoteado, se lo había dado unos besos en un boliche. Y Poggio dijo, ay, es una mentirosa, es una mentirosa. Porque Poggio todavía estaba, pero no blanqueada. Bueno, porque ellas dos van a decir que ellas no son amigas, son buenas como nosotros dos, Adrián. No somos amigas. Bueno, bueno. Somos solo compañeras de trabajo. Ese dedo. De mini mí. Así. De mini mí. El dedo de mini mío. Somos colegas. Amigas no, colegas. Como estas dos, mirá. ¿Qué las tenemos juntas? Hola. Hola. Coti, ¿vos estás con Nacho de Gran Armada? No, nosotros somos amigos. Nos estamos conociendo por fuera el reality, pero somos amigos. ¿El vínculo entre ustedes dos cómo es? Bien, la verdad que bien. Trabajamos juntas ahora, así que súper bien. Sí, no, creo que les vamos a perezas en un momento. Y creo que fue muy importante esta nueva entrada mía a la casa. Porque yo siento que ahí entendí un montón de cosas que habían pasado anteriormente. Se lo dije a Juli cuando salí. Y fue como que ahí dijimos, listo, cerramos el tapa, acá está. ¿Molestó cuando Juli dijo, no, fue un pico nomás que tuvo con Nacho o no? No, porque además, a ver. ¿En ese momento no? ¿Fue un pico o no? No, nos pasamos el chicle nosotros en ese momento. No, pero trato de como, sé que hay mucha gente que le preguntan y demás. Y uno cuando le pregunta, responde. Entonces, no lo tomo a mal, sinceramente. Yo no le respondo más igual, te lo juro. En su momento vos te habías molestado que vos habías estado con Marcos, ¿o no? Sí. ¿En su momento sí? Sí. En su momento sí. Yo no lo sabía, no sabía que ella estaba, habían rumores, pero no habían confirmaciones. Por eso yo cuando hablé con ella le dije en su momento perdón. Nosotros superadísimos el tema. ¿Amigas ahora? ¿O no? Amigas no, pero buenas compañeras. Buenas compañeras de trabajo. Amigas no, pero buenas compañeras. Buenas compañeras de trabajo. Sí, es cierto que seamos con Adri. Sí, falsa. Sí. Muy falsa, Rodri, muy falsa. Vamos. Amigas no, compañeras de trabajo. Son... Muy bien. Ahora me parece que la pelea de ellas... ¿De qué trabajo o no? ¿De qué trabajo? Están en el streaming. Están, no, juntas en el streaming. Son mujeres del espectáculo. Son mujeres del espectáculo. Son chiquitas, yo las quiero. Sí, son chiquitas. Qué linda la alianza. Son mujeres del espectáculo. ...